La noche de este lunes 17 de julio se registró una nueva incursión sicarial en la Ciudad Señora. En esta ocasión el hecho de sangre se concentró en una vía del Barrio Popular. Como Ruber Puerta Cardona fue identificado el hombre que resultó lesionado con arma de fuego la noche este lunes 17 de julio en un hecho que se concentró en la carrera 14B entre calles 20 y 21 del Barrio Popular de Buga. Puerta Cardona, quien años atrás había sido condenado por el delito de homicidio, fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el cierre de este informativo se desconocía su estado de salud.